Música Ay, pero sí, pero no No vayas a colima, dile que sí Dile que si me ha llegado, chido, dile que no Y ahorita lo que te di, que se te olvidó Ay, pero sí, pero no Bebe, suelita, bebe Por tus amores, toma este lado De sol y lluvia, amor, de amor Bebe, suelita, bebe Por tus amores, toma este ramo De por ellos, yo me voy, amor Música 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 Opa, yopa, yopa, yapa, dicen los de Cuerna Vaca Opa, yopa, 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 dicen los de Cuerna Vaca Y el animal que se lava lo malando es una saga Y el animal que se lava lo malando es una saga Y el animal que se lava lo malando es una saga